Demos la bienvenida al que hizo un peso de 117 libras el señor Claudel Núñez de Cuba. Su contrario, el hermana República Bolivariana de Venezuela a mi izquierda, esquina azul. Séptimo clasificado mundial de año de la Asociación Mundial de Bolseo, quien hizo un peso de 118 libras exactas, como bien dijimos, de Venezuela, que también vive en esta campaña aquí en Panamá, Limorio Zodín. Son jueces para estos primeros señores, Pablo Urán, Julio César Alvarada y el licenciado Ignacio Rodríguez, que quiere decir muchas cosas, quiere decir muchas cosas y se enreda. ¿Cuál de los dos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hermano? No, señor. ¿Qué pasa? ¿Cómo yo voy a pegarle a la boca en el hocico? ¡Voy a la marea! ¿Eh? Este, pero este. ¿Qué? Claro. Este también es el cubano aquí. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Vamos allá, vamos allá. Vamos, sonido. ¡Vamos, sonido! Y pensar que esa gente hiciera un guanteo y todo. ¿Sí? Pensar que han hecho un guanteo. Primero. Eso es, primero. Eso es, eso es. ¡Eh, eh, eh! Palacio de Obrero. ¡Ah, sí! 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 ¡Ah! 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 Mantendlo, mantendlo, mantendlo allá. Mira, guancho, guancho. Eh, eh... ¡Darecha! Este se ve que no está riquiado. Y este es un pancha. Bien. Muy bien. Bien, uno se ve hinchado. Pero como le sacrifico los peces, se lleno de limpio. Se ve flosso. Mira cómo le tiendan. ¡Eso! A la derecha, a la derecha, a la derecha. A la derecha, a la derecha. Manténla, 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 eso es. Y la derecha, de una vez, la derecha. Eso es. Eso es. Eso es. Aguántalo, aguántalo ahí. Es que, tú sabes que, a veces, cuando tira el gancho, se abre mucho, el gancho al suelo. ¡No hay cero que la derecha, a la derecha. ¡Eso! La derecha, ahí, no hay cero que la derecha. ¡Pro! ¡Eso! ¡Vamos allá! Juan, el infierno se tiene que... ...se tiene que meter más. Tiene que caer a la palma. Tiene que trabajar al lado. ¡Ey! Este no tiene fuerza. ¡Eso no tiene fuerza! ¡Eso tiene que ir de barrio, él de el don! ¿Él no lo puede dejar' nos alegría? ¡egan deかった! ¡Para ir de barrio! ¡pre!" ¡Para ir de barrio på internet! ¡Ey! ¡Ei! Él tiene que platearlos los cuatro cinto primeros zaros. Se me va a caer la transmisión aquí. Hablando un cubano. ¡Oye! 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 De oro también. ¡Tú hicis! Sí. Deja. Tú no decías eso. ¡ikka no! ¡Oye! ¡Pablo Pablo! ¡Es el rojo! ¡Es el rojo! ¡Es el rojo! ¡Tú hiciste! ¡Eso! ¡Eso! ¡Es que te trae tu vieja! ¡Es que te trae tu vieja! ¡Es que te trae tu vieja! ¡Y la román! tranquilo que te quedas ya le damos la idea ahí eso es la derecha eso es la derecha al pecho vamos, vamos, inicia tú inicia tú inicia tú déjalo, 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 déjalo tú ¡Oye! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale arriba! ¡Eso! ¡Casa! No tiene fuerza, Montaño ¡Ella, vaya, está! ¡Ella tiene, ella tiene el trinco! ¡Vamos, tuve! ¡Vamos, tuve! ¡Eso! 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 ¡Trabaja ahí! ¡Trabaja ahí! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Esa! ¡Baja la mano! ¡Baja la mano! ¡Derecha! 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 ¡Derecha para el tren! ¡Derecha no! ¿Tiene que traer más encima? ¡Derecha! 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 ¡Dere ¡No sigan con la derecha! ¡No sigan con la derecha, la derecha! Tiene que iniciarlo él Tiene que caerlo porque está flojo ahora Tiene que presionarlo un poquito más Tiene que presionarlo un poquito más Tiene que presionarlo un poquito más Presionarlo un poquito más ¡No, el que te llega a la iniciativa! Ataca tú, Ataca tú, Ataca tú ¡Eso! ¡Atápa tú, Atápa tú! ¡Eso! ¡Atapa tú, Atápa! ¡Eso! ¡Eso, Atápa tú! eso es eso es apetito sal de el medio no me voy a escuchar nada camíralo arriba eso vamos 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 tienes que iniciarlo tu primero tu 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 eso es eso es vamos bien tu inicia tu primero eso es eso es eso es ahí tranquilo ahí tu que es cerrada ahora tu que es cerrada abajo arriba la derecha la derecha la derecha esa es la derecha eso eso la derecha la derecha la derecha la derecha eso es 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 camínalo Camínalo Échale, échale Esa es Camínalo Échale 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 Vámonos Camínalo Álvaro Échale Álvaro Vámonos Vámonos Nosotros Échale Álvaro Véname Álvaro Ótimo Bello Así Desculpe Discúlpenme, discúlpenme, discúlpenme Se me fue la transmisión No sé qué pasó aquí Discúlpenme, caballero, discúlpenme 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 que se me fue la transmisión Discúlpenme, discúlpenme Discúlpenme a todos, caballero Discúlpenme a todos, se me fue la transmisión Vamos, ataca tú Vamos, vamos, vamos Ataca tú, ataca tú No lo dejes pensar, no lo dejes pensar Eso Me disculpan todos, caballero No lo dejes pensar, no lo dejes pensar Se la tome Discúlpenme, caballero, discúlpenme Se me fue la transmisión Discúlpenme, tiene que presionarlo Me disculpan todos, caballero Me disculpan Porque la transmisión se me fue Oye, tú primero, tú primero Trabaja Eso, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Eso, vamos, vamos Está cansado, está cansado Está cansado Eso, muy bien, muy bien Impúselo, impúselo Impúselo Ahí, ahí, goceo Él no sabe eso Él no sabe eso Vamos, Leo Ahí, Diego Guadachéalo Guadachéalo, ahí, Diego Guadachéalo, guadachéalo Inicia, 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 inicia tú primero Inicia tú primero Oye, Leo tiene que combinar tú primero No lo veas pensar No lo veas pensar No lo veas pensar Trabaja tú Eso Trabaja para tú Eso es Trabaja para tú Llega arriba, la de arriba Incluso, incluso Eso, eso es Eso es No, incluso No te tires, no te tires No te tires No, venga Vamos No, venga 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 Tienen su live ahí, caballero Tienen live a la página de puños cubanos, caballero Coño Tienes que ir, caballero, pero Tienes que ir a la democracia, chavito, tiene 22ld, venga Tienes que ser, chavito Tienes que ir a la guerra, tu papi, tienes que salvarlo Tienes que ir a la guerra, tu papi, tienes que ir a hacerlo Llega tú, lléga tú primero no deje que piense no deje que piense a ti no esa esa la derecha esa ya ya seguro Ariel seguro Ariel eso eso vamos inicia tu inicia tu inicia tu eso es ya no te tira ya ya no te tira ya ya no te tira ya arriba vamos 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 it ya no te tira ya ya no te tira No lo vayas a pensar, no lo vayas a pensar, no lo vayas a pensar. No lo vayas a pensar. No lo vayas a pensar, no lo vayas a pensar. No lo vayas a pensar. Ya, 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 ya se quedó, se quedó. No lo vayas a pensar, no lo vayas a pensar. No lo vayas a pensar, no lo vayas a pensar. No lo vayas a pensar, no lo vayas a pensar, no lo vayas a pensar. No lo vayas a pensar, no lo vayas a pensar, no lo vayas a pensar. No lo vayas a pensar, no lo vayas a pensar, no lo vayas a pensar. Ya se quedó, ya se quedó, ya se quedó. Ya se quedó. Estamos en el sexto asalto caballero, sexto asalto. Pero no veo ahí la verdad y no veo nada. Y él en su estrella. Y la derecha, ese es el ganso de la derecha. Y la derecha va a pasar, y la derecha va a pasar. Vamos, vamos, vamos. Eso es, eso es. Vamos, vamos, vamos. ¡A la derecha! Lleva, lleva, no dejes que te llevan la iniciativa, mi hijo. Comienza tú, comienza tú. No dejes que te llevan la iniciativa. ¡Vamos, Lio! ¡Vamos, Lio! ¡Vamos, Lio! ¡Vamos! ¡A la derecha, Lio! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Vamos, Lio! ¡A la derecha! . ¡Ala derecha! esta cintura esta cintura esta cintura la canadena la canadena sacándose de aquí sacándose de aquí sacándose de aquí sacándose de aquí oye vamos vamos oye le te dio en este asalto le está ganando oye le está ganando el asalto no es el que te llena del asalto Mira, 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 se vive. ¡Vale, vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ele es un cajón, eso queda! ¡Vamos, vamos, Leo, no te ves! ¡Eso! ¡Oye! ¡Inisa, inisa tú! ¡Oye! ¡Oye, inisa tú, compadre! ¡Se está quedando! ¡Se está quedando! ¡La derecha! ¡Eso! ¡La derecha, todo ese! ¡Viste, viste, pusequeado, yo viste, pusequeado, eso ahí. ¡De nada, viste! ¡Viste, viste, pusequeado a mí! ¡Viste! ¡Viste, Juan! ¡Viste, Juan! ¡Viste, Juan! ¡Viste, Juan! ¡Viste, Juan! ¡Viste, Juan! ¿Está quedado, ¿está quedado ya? ¡Viste, Juan! 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 2S, esa es la 2S, con la 2S ribondeado, con la suta, va, va, se la come la 2 a mi que me importa, a mi que me importa esos cubanos 2S, 2S 1S, oye, no es que me roba la iniciativa, no es que te de la iniciativa ya se meo, ya, ya se meo, ya yo se meo, ya se meo, ya te recono center está abusando eso, no tiene que venir para encima claro, cuando va para atrás está corriendo a uno si vuela en saudino vuela en su casa vuela en su casa vuela en su casa voy a hacerlo yo lo mismo que tira eso ya, gancho ya, gancho exacto, mira aquí la maga, la maga voy a iniciar tu compadre le está cediendo le está cediendo espacio oye, le está llevando el asalto compadre no quiere ganar la pelea oye le está robando el asalto eso eso estirése la compadre le sirvian eso no eso eso sebe ¡Permiso, permiso, permiso! ¡Permiso, permiso, 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 permiso! ¡Permiso, permiso, 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 permiso este es una pelea de esquina si el negro no hubiera estado allá, otro gallo estaría oye, pero esto que cosa es ahí no pueden estar oye Manolo, ahí no pueden estar ellos no pueden estar ellos ahí que cosa a mí me gusta uno buscame un cento ocho para mí tu y yo oye 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 o algo y ah y 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